La diva italiana murió, pero el recuerdo sigue muy vivo. Todos bailamos con ella, es sensacional. Mi hermana era Rafaela Carrá, y nosotros la acompañé antes. Ah, tú, qué heavy eso, lo lamento. ¿No fuiste Rafaela Carrá entonces? No, no fui yo nunca, fue mi hermana. No le tocó ser Rafaela. Ella era algo así como integrante del famoso ballet que la acompañaba. ¿La levantaste? ¿En algún momento levantaron a tu hermana? Sí, la levantamos, para arriba, para abajo, a todos los lados. Pero no tenía que cantar las canciones, que no era menor, pues sus letras, vemos hoy, no eran en absoluto una lírica vacía, y muchas de ellas provocaron más de una polémica. Eran canciones que básicamente celebraban el cuerpo, celebraban el sexo también. El tema Lucas es probablemente el que más claramente se entendió. La canción habla de una mujer cuyo problema es que su pareja le abandona para vivir una relación homosexual. Nunca antes se había interpretado una canción con temática gay en los estudios de la todopoderosa cadena italiana Rai. Porque una tarde desde mi ventana, le había abrazado a un desconocido, no sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver. ¿Eso nunca lo imaginaste de mí? No, fíjate, es que se hablaba tan poco, que tampoco uno se da cuenta. Para hacer bien el amor, y mi mamá castigaba porque esa canción era media subida de tono, así que... ¿Más o menos de qué edad tuya estamos hablando? No, tenía como siete años. Y es que lo que Andrea cantaba era la versión original, conocida por todos, pero no la versión para Latinoamérica. Porque se hacían dos versiones en español, una versión en español más subida de tono y una un poco más diluida. Que era la que llegó definitivamente acá, donde las cosas no estaban para andar haciendo el amor así tan a lo rudo. Ay, no conocí la otra nada más. La oscura. La oscura, sí. Pero el mensaje quedaba igual. La puesta en escena de ella era extremadamente clara en ese sentido. Lo que pasa es que se entendía como, no sé, con cuatro cambios menos que lo que entendemos hoy día. Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. El teléfono espero que llames tú. La canción tenía todo un doble sentido, en algunos casos un poco más explícito que en otros. ¿Sabes de qué trataba? De una mujer que está... quiere satisfacerse. Incluso auto satisfacerse. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Uno canta nomás, de repente canta, canta y no sabe lo que está cantando. Aunque el asunto solo se sugería, dijo Rafaela a la revista Vanity Fair en 2011. La forma en que lo hacíamos era muy velada. Hasta los niños podían cantar las canciones sin darse cuenta de lo que decían realmente. Igualmente. Sí, bueno, no nos dejaba pasar, sino tanta alegría. Son los recuerdos mientras el mundo e Italia la despiden y homenajean a la espera de su funeral de este viernes. Mientras, a modo de bonus track, escuchamos otra canción que esta vez arremesió al mismo Vaticano, aunque no solo por su letra, sino más bien por su coreografía. En 1970 o 72, por ahí. Ocurrió en noviembre del año 71, uno tiene el dato fresco en estos días, y ella apareció en la televisión italiana mostrándole el ombligo siendo la primera persona que lo había hecho. Y el Observatorio Romano, que era el diario que cubría al Papa, Pablo VI en esa época, hizo una declaración que en el fondo esto se había pasado de la raya. Sobre todo porque era consumido por las familias en Italia, pues a diferencia de otros, como Franco Simone y un sinfín de artistas itálicos, más radiales, Rafael Acarra se apoderó durante décadas de una televisión que además, de a poco iba incorporando el color. Y quién mejor que... Gracias. 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 Gracias.